Vamos con el corazón Vito Santos, el cantautor del amor ¿Cómo puedo decir que te quiero sin que nadie se entere? ¿Y cómo quiero decirlo sin que nada se altere? Es que lo nuestro es solo un secreto Es muy difícil guardarlo más tiempo Es amor, es amor, todo lo que siento Es amor, es amor, difícil es callarlo Es amor ¿Cómo quiero decir que te amo sin que nadie lo sepa? ¿Y cómo quiero gritarlo para que todos comprendan? Es que lo nuestro es solo un secreto Es muy difícil guardarlo más tiempo Es amor, es amor, es amor Es muy difícil guardarlo Es muy difícil guardarlo Es amor, es amor, difícil es callarlo Es amor